Y aquí está Rector Nova Vamos a parar Rector Nova, San Luis Buenas noches, San Luis Esto es Rector Nova Y invitamos a todos los que nos acompañen A llegar a Rector Nova Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los ceros Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena yo me muero Que la dueño de tu amor Es tu culpa de dolor Sea, sea, sea Sea, sea, sea No me quites de este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me espera Ya no está Aunque trato de buscarla Ser dueño de tu amor Reconozco mi error Desde tu amor no estaré No me quites de este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón ¡Arriba! Sin tu amor no viviré Y por siempre lo volaré Recordando tu querer Tu cariño se me va Se me va Se me va ¡Arriba! Sin tu risa se me va Se me va Como al agua entre los dedos ¡Arriba! 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 ¡Arriba!